Mucha gente pregunta si es posible la existencia de vida en Marte, y la respuesta es sencilla. El planeta rojo alberga unas condiciones extremas, con una alta exposición a la radiación, atmósfera irrespirable para nosotros, temperaturas medias de menos 55 grados y una aridez extrema. Y aun a pesar de todo eso, en donde haya una gota de agua, sí existiría esa posibilidad. La razón científica para esta creencia se basa en nuestro propio entorno, ya que no se conoce lugar en la tierra que contenga agua líquida, en donde la vida, de una forma u otra, no se haya adaptado para abrirse paso. Hoy basaré este vídeo en exponer lugares de la tierra con unas condiciones extremas de aridez comparables o casi comparables a las de Marte, y en todas ellas florece la vida de forma tímida, demostrando que no hay nada imposible cuando se trata de adaptarse para sobrevivir. Esta es la lista de lugares de la tierra tan secos como Marte. Uno de los lugares más áridos del mundo son los desiertos cercanos a la ciudad de Ica, en Perú, cuya media de precipitaciones es de poco más de 2 litros por metro cuadrado al año, que equivaldría a unas 250 veces menos que un lugar seco convencional. Es curioso, pero esta misma semana, y supongo que debido a la locura del clima, los habitantes de Ica se vieron sorprendidos con inundaciones repentinas debido a las intensas lluvias puntuales, en un lugar donde el suelo no está preparado para absorber el agua de lluvia caída. Ica, fronteriza con el chileno desierto de Atacama, posee zonas áridas, con inmensas dunas para practicar el snowboard sobre arena, o atracciones como el oasis de Huacachina o las playas de Paracas, perfectamente integradas en el entorno desértico. Y es curioso, porque esto no fue siempre así, y su climatología en otras épocas fue muy diferente, como muestran los fósiles de colonias de pingüinos gigantescos, que habitaron este lugar hace 30 millones de años. En el cuarto puesto debemos trasladarnos a un territorio histórico donde se escribieron grandes páginas de la humanidad, Egipto, y en concreto a los alrededores de dos lugares emblemáticos, que son Aswan y Luxor. Las precipitaciones medias anuales en estas dos ciudades son tres veces menores que las de Ica, y apenas alcanzan los 0,861 litros de agua por metro cuadrado durante todo el año, y en donde no es raro que la siguiente vez que vean llover un poquito sea dentro de más de 5 años, a lo que se suman unos veranos infernales, con medias por encima de los 40 grados. Eso sí, las tormentas son frecuentes, pero no precisamente de agua sino de arena. Un viento cálido llamado Kamsim sopla desde los desiertos occidentales, levantando arena en suspensión y azotando ferozmente la zona, con velocidades de hasta 150 kilómetros hora. Y a veces empieza a llover un poquito sí, pero las gotas se evaporan antes de llegar al suelo. Un infierno árido en el que los antiguos egipcios progresaron espectacularmente hasta convertirse en uno de los pueblos dominantes en su época. Para llegar al tercer puesto no nos moveremos de continente, encontrando el lugar más seco de África, en el centro del desierto del Sáhara, y en concreto en Al Kufra, en el sudoeste de Libia. Este rincón del mundo, con dunas enormes de más de 300 metros de altura, recibe unas precipitaciones medias anuales de 0,860 litros por metro cuadrado, ligeramente menor que sus vecinos egipcios. Curiosamente Al Kufra fue elegida por genios del saber en los años 70, de estos de cigarro puro y despacho, para convertirse en un centro de horticultura y producción de vegetales libio. Para lograrlo, pincharon un acuífero de aguas fósiles no renovables para ser suministradas a campos circulares de cultivos visibles incluso desde el espacio, a lo que se sumó un proyecto, para trasladar agua a la costa de Libia y abastecer a la industria. De momento lagos y oasis que eran renovados por esas aguas subterráneas ya se han secado, y semejante derroche, se estima que no durará mucho más. En el segundo puesto de este ranking encontramos la ciudad más seca del mundo, Arica, al norte de Chile y rodeada por el desierto de Atacama. Y quizá la mayor sorpresa es que sea una ciudad costera, de temperaturas suaves y una humedad notable en el ambiente, que no se ve trasladada al suelo. Arica alcanza este lugar por unas precipitaciones medias de 0,761 litros de agua anuales por cada metro cuadrado, aunque algunos parajes próximos llevan 500 años sin ver una sola gota de lluvia. Lo más sorprendente es que la vida prospera, sobre todo tras producirse lluvias inusuales, cuando la humedad alcanza a semillas y bulbos en estado de latencia, produciendo el conocido como desierto floreciente, que hace que se inunde de flores, atrayendo a insectos, aves y lagartos. Atacama puede ser extremo como pocos sitios, pero sin embargo, hay vida. Y acabamos este ranking con el lugar más árido de la tierra, en donde si quitaras la atmósfera y espolvorearas limaduras de óxido por el suelo, estarías en Marte. Así de fácil y sencillo. Se trata de los Dry Valleys, cercanos a Magmurdo, en la Antártida, el peor desierto del mundo, con una extensión de 48.000 kilómetros cuadrados y cuya media anual de precipitaciones es de cero. En los Dry Valleys no llueve, pero no es un decir, sino que no llueve nunca, e incluso se estima que en algunas zonas no ha caído una sola gota de agua en 2 millones de años. Los poderosísimos vientos cabáticos forman una especie de barrera que impide que cualquier precipitación se forme en la zona. A esto le sumamos temperaturas bajísimas que lo convierten en un entorno privilegiado para conocer el planeta Marte, e incluso se está usando activamente para probar tecnologías de cara a su envío al espacio. Son tan brutales las condiciones, que si quieres hacer una momia, deja a un lado los tutoriales egipcios y ahorra tiempo, tan solo tira allí algo y lo momificas de forma natural en unas semanas. Y ahora os preguntaréis, ¿como lugar más cercano en la Tierra al entorno de Marte alberga vida? La respuesta es que sorprendentemente sí. Se han encontrado bacterias fotosintéticas endolíticas que residen protegidas del entorno hostil en el interior de las rocas. Y es que la vida parece que siempre encuentra una manera de adaptarse. Marte es un entorno extremo, pero no tan alejado de algunos lugares de nuestro planeta que en algunos aspectos resultan similares. Os contaré algo, ya se han hecho infinidad de pruebas sometiendo a bacterias y extremófilos, a réplicas del entorno marciano para ver si eran capaces de sobrevivir, y siempre se ha llegado a una misma conclusión. El factor letal de las condiciones marcianas es la radiación, pero en lugares donde quedaran protegidas de ésta, como en cráteres, conductos o simplemente bajo tierra, podrían ser capaces de sobrevivir tranquilamente en zonas adecuadas. ¿Hay vida en Marte? La creencia generalizada a falta de confirmación es que sí debería, puesto que se presupone la existencia de agua en determinadas zonas que así lo posibilitaría, e incluso podríamos estar manchando de vida el planeta rojo con microorganismos terrestres, polizones de los rover que han sido enviados a su superficie. La vida, mis queridos amigos, siempre se abre camino. Y como siempre os recuerdo, mis queridos enigmáticos, like, compartid, suscribíos tanto a este canal principal como al secundario, seguidme en las redes sociales, twitter, facebook y ahora también instagram, y recibid. Iba a decir húmedo, pero mejor me callo porque el escándalo en los comentarios puede ser mayúsculo, que sí, te os saludo. Hasta pronto.